Nos encontramos con Manuel Narváez, uno de los que no están contentos, uno de los miembros panistas que no están contentos con las decisiones que están tomando en el seno del partido. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En huelga de hambre. Así es, hoy a las 7 de la mañana la iniciamos para protestar por las decisiones populares del partido en relación a la imposición de candidaturas, mal denominadas por cuestiones de género. Aquí radica el foto del asunto y que quede claro, no es un pleito entre géneros ni varones contra mujeres. Aquí hay muchas mujeres muy valiosas en la Acción Nacional que han dado su vida, que se han entregado en muchas trincheras, no nada más en los puestos de la Acción Popular, y de varones también que han contribuido en la lucha que ha emprendido Acción Nacional desde hace ya prácticamente 74 años, desde su fundación. La cuestión es que ahora en estas elecciones, por cuestión de la legislación electoral, de los 22 distritos deben ir 11 de cada género. No está discusión eso. Sin embargo, eso afecta los derechos políticos y partidistas de quienes quieran contender que no sean de uno u otro género. Sin embargo, la ley exceptúa, reconociendo que es un bien mayor en la Constitución, de que aquellos partidos políticos que realicen asambleas o convenciones democráticas pueden registrar a sus candidatos o candidatas, aunque sean mayor al número del otro género. La Acción Nacional siempre ha sido un partido democrático, apugnado por la lucha democrática, esa es su esencia. Entonces, ahora vienen con ese argumento leguleyo de que tiene que cumplirse con la ley. No, si no se trata de debilitar la ley. Pero precisamente atendiendo a ella, observando la legislación, es que debe regresarse a los principios, a la esencia del partido de las elecciones democráticas y que ninguna mujer puede seguramente tener miedo de competir, porque repito, en Acción Nacional ha habido mujeres muy valiosas que han contendido, que han ido a tocar los corazones y convenció a la militancia y afuera en la calle también, y no que se las regalen. Bueno, el resolutivo del Congreso Nacional o de la Convención Nacional que tuvieron hace unos días, habla de que ya la militancia va a elegir a sus candidatos. ¿Esto no se aplica para esta elección, Manuel? De hecho, esa asamblea extraordinaria está impugnada, porque inició sin el cuórum y terminó sin cuórum, aunque hubo un momento que sí hubo cuórum. Esa es una propuesta muy interesante. ¿Y se mandaron que sí hubo cuórum? Bueno, esperemos que prospere, porque está impugnada. No hay mejor forma en un país de elegir a sus gobernantes, como los partidos de sus dirigentes, que la forma directa y democrática. ¿Y por qué se impugnada? ¿Por el cuórum? Por el cuórum y otra, porque están reservados muchos artículos, y bueno, pues es evidente la pugna que hay entre el dirigente nacional con los agentes del ex presidente de la República, Felipe Calderón. Es algo que está dañando mucho al partido, pero eso en concreto está totalmente de acuerdo. Y yo hago un exhorto, como la veneración de todo el día, tanto a Madero, como a Mario Vázquez, como a Miguel Atorre, que yo levanto mi huelga de hambre y desisto de la impugnación que hoy presentamos ante la Comisión Nacional de Elecciones, de la Comisión Nacional Nacional del PAN, si ellos acceden generosamente, porque es una palabra que la utiliza mucho, pero no se nota mucho en la práctica, generosamente una vez concluidos los procesos electorales en todas las entidades donde va a haber, y convocar inmediatamente a elecciones extraordinarias para que la militancia, ahora sí, ya refrendada y purificada, pueda elegir directa y democráticamente a sus dirigentes. Y si son mujeres, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con eso. El problema es que quieran imponer las candidaturas pasando por encima de los derechos políticos y partidistas de cualquier motivo. Claro, se entiende. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer aquí? El tiempo que sea necesario, yo espero que haya sensatez, que sea expedita la respuesta de los dirigentes y que no llevemos esto a otros extremos. El partido, y digo el partido, dirigencia, militante, estamos pasando por una crisis muy profunda a partir de la derrota y por errores que se han cometido, que el mismo presidente Gustavo Madero ha reconocido que se cometieron en los gobiernos tanto de pocos como de Felipe Calderón. Lo que me llama la atención es que lo mencionan los problemas, pero no hemos pedido perdón a la autoridad, a la ciudadanía, por esos errores y no hay expedientes abiertos y tampoco creo que vaya a haber sanciones. Y eso, ¿cómo se llama? Impunidad. Yo espero que de la palabra pasen los hechos. Y no se trata de una cacería brujas, sino poner orden en la casa y regresar a los orígenes del PAN, que es la esencia de la mujer. Pues gracias por esta entrevista. ¿Algo más si quieres agregar? Pues muchas gracias y, bueno, que dejo en claro, no tengo ningún interés en buscar la candidatura de ningún distrito. No me va la vida en ello. Yo toda mi vida, desde los 28 años que tengo en el PAN, he trabajado, he tenido el honor de ser diputado federal, de diputado local, las dos de mayoría. No he buscado, jamás le he pedido al partido que me incluya en un puesto de cargo de elección popular que sea vía plurinominal, porque no creo en ellas. Pero sí dejo claro de que voy a defender hasta el final lo que aprendí en Acción Nacional desde pequeño cuando entré a este partido que es luchar contra la injusticia. ¿Respecto a la candidatura de Tere Ortuño? No tengo nada en contra de Tere Ortuño y ni en contra de ninguna mujer del partido. ¿Y hay posibilidad de que se registre otro candidato? Bueno, pues es que así debe ser. Así deben ser las contiendas. Que sea la militancia quien decida quién es el mejor perfil, quién debe encabezar la propuesta de Acción Nacional para las contiendas. Pero hoy en día veo un escenario muy complicado, muy difícil para el partido y creo que es momento de empezar a actuar, sobre todo, no pensando en una ocasión electoral mediata, sino pensando a futuro de recuperar la confianza de la ciudadanía y convencerlo de que Acción Nacional es la mejor propuesta. Si continuamos con estas actitudes, estamos condenados a seguir obteniendo resultados negativos. Espero que no y que haya una actitud positiva, generosa, tanto de aspirantes como de las dirigencias. Gracias, Manuel. Al contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes.